Estoy buscando alguna idea en los demás Para saber qué es lo que me pasa a mí Y encuentro más que siempre respuestas diferentes Algo que está en mí, no quiere salir Si abro el río de mis sentimientos Cualquier cosa puede hacerme llorar No sufro ni siento cuando no conecto Pero estoy cansándome así Mi corazón no es de piedra Solo lo cubre niebla Donde antes bombeaba sangre Hay ahora cenizas inflamables Por mirarte los espejos me confunden A veces no sé quién soy Cuando vuelvo al silbido de mi río Voy despertándome así ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que tienes que pensar a mí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.